¡Garreadores! ¡Vamos a ganar! ¡Yo te llevo dentro de mi corazón! ¿Qué詐 me ha quedado en lailleurs? ¿Cómo se ha sentido los roles en esta semana? Súper bien, súper bien, un poco cansado, pero es algo normal, que es la base que vamos a tener todo el año, hay que disfrutarlo, hay que aprovecharlo, prepararse de la mejor manera, porque se viene un duro campeonato, más Copa Libertadores, así que estamos preparados para eso, para afrontar tanto el torneo local como la Copa Libertadores, de la mejor manera. ¿Qué te parece el nuevo refuerzo? Creo que la dirigencia está haciendo un gran esfuerzo, tiene un compañero de mucha calidad, esperemos que se adapten de la mejor manera y que puedan sumar muy rápido para el grupo. Gracias. Un rival difícil, se la ha ido a muchos jugadores, así que nada, pero es complicado, porque sí sabemos, somos conscientes, pero nos estamos preparando nosotros para lo que es este campeonato, sabemos que tenemos la obligación de pelearlo nuevamente, así que estamos trabajando para ello. ¿Cree que estar listos para este arranque del torneo de apertura? Sí, yo creo que sí, porque no hemos preparado mucho, solo fueron 10 días, porque el campeonato terminó en 28, hemos trabajado muy bien hace una semana en la parte física, ahora estamos trabajando en la parte táctica de definición para llegar muy bien al partido. No sabemos que es reacondicionamiento físico, tampoco es de temporada, así que esa parte, la verdad que nos sentimos cada día mejor, sabemos que siempre hay algo para mejorar, así que vamos a mejorar eso, mañana tenemos un partido amistoso y esperemos hacerlo bien para llegar a la misma manera que el día juega. Físicamente, ¿cómo estás? Bien, la verdad que bien, está trabajando muy bien en la parte física, aeróbica, potencia, así que faltamos.